Te vi por mi ventana, llegando a casa con flores de colores. Corrí hacia la puerta y tú esperabas. De pronto abrí mis ojos y no estabas. Entonces lloré, lloré toda la noche. De mi sueño desperté, lloré toda la noche. Buscaré alguna forma de encontrarte. Dormiré y te soñaré. Buscaré alguna forma de encontrarte. Dormiré y te soñaré. Siete de la mañana y mis pestañas seguían desveladas. Pensando solo en verte te esperaba. El día se hizo noche y no llegabas. Entonces lloré, lloré toda la noche. De mi sueño desperté, lloré toda la noche. Buscaré alguna forma de encontrarte. Dormiré y te soñaré. Buscaré alguna forma de encontrarte. Dormiré y te soñaré. Buscaré alguna forma de encontrarte. Dormiré y te soñaré. Buscaré alguna forma de encontrarte. Dormiré y te soñaré. 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 Gracias.